Imura, la situación es la que ves. Si no es por algo urgente, preferiría que vinieras más tarde. Me avergüenza revelar algo que nos deshonra, pero los rebeldes poseen armas de nuestro ejército. Esta rebelión tiene unas raíces muy profundas. Imura, sea quien sea quien haya sido capaz de tramar todo esto, nosotros solo podemos esperar una hora. Quiero probar a apostar por aquel hombre. Si hay alguien capaz de contener esta situación, sin duda puede ser él. Confío en ti, Imura. Suerte, Imura.